Los fabricantes no quieren que lo sepas, porque puede ahorrarte mucho dinero. Mira este breve video para descubrir por qué todo el mundo debería conocer estos trucos y lo increíblemente fáciles que son de usar. Porque si tienes uno de estos tapones de fragancia para el enchufe, nunca debes comprar los caros paquetes de recambio. En lugar de eso, puedes abrirlo y abrirlo todo aquí. Si no funciona así, ábralo con cuidado con un cuchillo. Por cierto, puedes simplemente sacar estos palitos cuando estén un poco marrones y comprar otros nuevos. Más abajo, en la descripción del video, te pongo un enlace a unos cuantos. Córtalos a la misma longitud y vuelve a meterlos. Ahora puedes rellenarlos con aceite aromático que está hecho especialmente para estos difusores. Puedes conseguirlos por internet o baratos en tiendas de descuento. Vuelve a enroscarlo todo y enchúfalo al enchufe. Volverá a funcionar y te habrás ahorrado mucho dinero. Y si tu ambientador vuelve a quedarse sin fragancia, puedes sacarlo. Usar un desodorante que puedes comprar relativamente barato en una tienda de descuento. Quitarle el tapón. Luego tirar de la clavija del bote original y pegarlo. Solo tienes que asegurarte de que ambos quedan más o menos a la misma altura y ya puedes colocar el desodorante en el aparato y funcionará como antes. Y como esto es mucho más barato, puedes ahorrarte algo de dinero. Si juegas habitualmente a juegos de salón en los que siempre tienes que comprar bloques de este tipo, deja de hacerlo inmediatamente. Lo único que necesitas es una lámina para plastificar. Y si no tienes plastificadora, puedes simplemente ponerlo todo entre una toalla y repasarlo un par de veces con la plancha. Al cabo de un rato, dale la vuelta y vuelve a pasar la plancha varias veces hasta que quede bien plastificado. Ahora solo tienes que cortar las esquinas para que quede enrasado. Después puedes escribir en él, limpiarlo con un paño húmedo y utilizarlo una y otra vez. O puedes conseguir estos bolígrafos especiales. Como no son bolígrafos convencionales, tienen una función especial. Se disuelven cuando se exponen al calor. Puedes frotarlos con una plancha, por ejemplo, y todo el color vuelve a desaparecer. Así que puedes borrar cosas de los libros. O si tienes libros de puzles o rellenas puzles en general, puedes utilizar estos rotuladores para rellenarlos una y otra vez. Todo lo que tienes que hacer es repasar con una plancha y todo se borra de nuevo. Ni siquiera tienes que pasar la plancha por encima de la hoja. Basta con mantenerla encima cuando esté bien caliente. Este calor es suficiente para hacer desaparecer el color, como puedes ver aquí. También te enlazo a estos rotuladores en la descripción del video más abajo. Y si tienes un dispensador de jabón como este y se te acaba en algún momento, no tienes que comprar caros paquetes de recambio. Pero hay una pequeña cosa que tienes que hacer. El primer paso es levantar con cuidado la tapa con unos alicates para bombas de agua. Estos dos nupsis laterales te impiden volver a abrirla o cerrarla. Una vez que los hayas quitado, podrás abrir la caja fácilmente en el futuro y volver a cerrarla. Y así puedes simplemente rellenarlo con jabón barato, volver a ponerlo en el dispensador y utilizarlo como antes. Por cierto, ¿sabías que hay envases que todo el mundo utiliza siempre de forma incorrecta sin darse cuenta? Puedes descubrir cuáles son y si siempre los has utilizado incorrectamente en el video de la pantalla. Haz clic directamente sobre él.